El Ámbito.com Junior ya prepara el debut de este domingo en liga ante el Atlético Bucaramanga en el Estadio Metropolitano. Excelente pretemporada, excelente grupo el que tenemos y contento, contento porque eso ya va a arrancar y a sumar minutos y sumar partidos. El lateral Jesús David Murillo espera volver a la titular del equipo Tiburón en el duelo ante los Leopardos. Estamos motivados, sabemos de lo que vamos a enfrentar, sabemos de la importancia que tiene este partido y sabemos de la responsabilidad que tenemos. Murillo y todo el plantel rojiblanco saben que en casa hay que ser ofensivos, mantener la pelota y hacer respetar su localidad para así comenzar con pie derecho el camino en busca de la octava. El profe quiere una identidad, yo creo que el profe no se va a ir a esconder, obviamente va a tener las precauciones, pero los equipos del profe son ofensivos, son los que les gusta coger la pelota y imagino que a eso le va a apostar. Los dirigidos por Alexis Mendoza tendrán dos sesiones más de trabajos entre hoy y mañana antes de dejar todo listo para el juego de la primera fecha de la liga ante el Onceno Bucaramanga. Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com El Ámbito.com